¿Cómo van? ¿Cómo van? Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Sagitario sale la carta del miedo. Cuando esta carta aparece es porque se están abriendo puertas importantes para ti que pueden cambiar tu vida. Pero es como que, no sé si en el lado amoroso o estás muy amarrada a un trabajo que no es la gran cosa, pero es como que, Sagitario, no quieres moverte de ahí. La carta de silencio marca siempre cuando Sagitario habla más de la cuenta o ha contado cosas que no debía. Y entonces ten mucho cuidado porque alguien quiere soltar el veneno, quiere soltar tus cosas con maldad y como que manchando más todavía lo que puedas haberle contado. Cierra la boca, no hable más de la cuenta y tus proyectos guárdalos para ti misma. Déjalos que se resuelvan pronto. Aquí vas a hacer un viaje, vas a hacer, de repente, una mudanza. Te veo en cambios el día de hoy, Sagitario. No hay carta en sí mala, pero sí te veo nostálgico. ¿Por qué, Sagitario? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa angustia? Vamos con los amigos de Capricornio. Más allá de la ilusión, lo simple y lo ordinario, perdón, quiere decir un día común y corriente, sin pena ni gloria, cosechando lo que has sembrado. Si sembraste, si eres ponte, eres un delincuente y has sembrado pura sangre, pura delincuencia, de hecho vas a recibir tu cosecha. Pero si eres una buena persona que ha cosechado buenas amistades, ha hecho buenas obras, ha cuidado, ha salvado vidas de animalitos, de niños y todo, hoy día vas a recibir la bendición de Dios. Y acá claramente está marcando Capricornio la luz, un viaje, una visa, prácticamente una salvación para ti. La vida te va a dar una nueva oportunidad Capricornio. ¿Hay alguien que no te quiere dejar ir? ¿Quién es? Aquí la carta de la culpa, ten cuidado porque pasada las seis de la tarde, algo malo puede suceder. Seis de la tarde. Y es alguien que después se va a arrepentir, pero ya luego así te va a dejar. Amarrado, condicionado, no sé si te va a robar, te va a dañar, ten cuidado con los locos Capricornio. Vamos con los amigos de Acuario. Sale la carta de la comprensión, la soledad y el loco. Hay una persona que en el lado amoroso no conviene porque es prácticamente una locura, una persona inestable, madura o egoísta. De repente eres tú nativa o nativo de Acuario que no sabes ofrecer o dar un sentimiento tranquilamente y provocas un sentimiento destructivo dentro de la relación. Si este juego es amoroso, pésimo. Y si es como que te estás quitando de algún asunto penoso, ya era tiempo. Estás dándole espalda a todo esto y ¿a qué miras? A buscar un camino de verdad y un milagro en la vida. Acuario, cuidado, cuidado, no te quedes aquí, avanza. El loco siempre habla escapar, huir, viajar, alejarse. Ya es tiempo. Vamos con los amigos de Pisces. Y además, uy qué bonito, el amor fluye, sentimientos, si haces oración a Dios, si le pides a Dios un matrimonio, un hijo, una hija, una familia constituida, te lo va a dar. Porque Dios es amor, Dios es bendición. Así que ahí tienes tu bendición. Pero hay momentos en que la cabeza se te prende, no sé, dolores de cabeza, angustias o palpitaciones, depresiones fuertes. Cuidado porque a ti te están haciendo algo. Y quieren, así como acá hay amor, quieren que tu separación. Entonces, mientras que un grupito de familia te dice sí, te queremos y tú quieres lo mejor, hay otros que, envidiosos, quieren verte separada, separado o provocarte un desnivel físico o psicológico. Así que cuidado, Pisces. Los arcanos mayores muy fuertes te han salido hoy día. Así que alerta. Bien, yo me despido, no se olviden. Baños de florecimiento, perfumes de protección, lecturas de tarot al 996288415, 996288415. Hoy día el clásico, todo en paz. Voy a rezar de todo corazón que gane el mejor y sobre todo la paz. Señores, un hashtag que se dé, que por ahí alguien lo cree y forma una palabrita de paz en el clásico. Un clásico con mucha paz, que se venga un día pero fenomenal para ambos equipos. Mis felicitaciones, Cristal se quedó en el camino, pero bueno, y yo siempre seré celeste de corazón, pero igual apoyando al mejor. Un besito. Bendición.